Perfecta, ahora se les decía de sus estrellas, que hoy tenemos una lluvia de estrellas, vean nada más que cartel, y aparte otras sorpresas, porque vienen nuestros amigos de, bueno no les voy a decir, mejor para que estén en suspenso, hay premios y regalos, ¿están de acuerdo así o no? ¡Sí! Eso, muy bien, así que tenemos un certamen también que está presentando nuestro amigo, el viajero que, bueno, está de rechupete, pero iniciaremos con los consentidos de la casa, para que los niños estén muy muy a gusto, así que yo soy su amiga Araceli de Ciano de Espectáculo, se ve, periódico y gráfico, la fusión perfecta. Estaremos transmitiendo hasta Atlanta, Georgia, por Éxtasis Radio, así que hasta allá, amigos, 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 y con nuestra amiga Daniela, a Bogotá, Sarsera Radio, también hasta Colombia. Y vamos a comenzar, porque tenemos una escritora, productora, y poetiza, también, que nos va a leer unos cuentos para los reyes de la casa, y trae regalos, trae disco y cuentos para los niños, así que ella es Roxana, fuerte el aplauso para recibirla. Adelante, mi querida Roxana, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de estar aquí, muy contenta, ¿eh?, por todo este hermoso público. Gracias, gracias. Pues cuéntanos, ¿de qué se trata tu libro? Bueno, no nos digas de qué se trata, porque lo vas a leer, para que los niños sepan dónde te pueden contactar en las redes sociales, dónde vas a estar vendiendo ese bonito libro, para que todos los niños sepan y se enteren de estas aventuras. Me pueden encontrar en Facebook, como Roxana Bataz Astudillo, y en Twitter, como arroba Rox Bataz, o arroba Bataz Roxana. Este libro tiene 10 cuentos, los escribí, son muy cortos, precisamente pensando en los niños de preescolar, que están apenas empezando a leer, y es un libro didáctico, porque a la vez de tener cuentos, tienen unas imágenes que les ayudan... A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. A colorear, entonces, este... Les indica dónde va, qué colores y todo. Sí, es, y aparte quiero decirles que con este libro voy recorriendo ciudades, pueblos, lugares aledaños, difundiendo la lectura en niños y niñas, y así también la cultura, que los niños no dejen de leer, y recordando así de esta forma, cuando mamá nos llevaba a la cama a dormir y nos contaba un cuento. Quiero recobrar todo esto, y quiero decirle a todas las mamás, a todo el público que está aquí, que lean con sus niños, es muy bonito, que lean para que haya una estrecha relación entre padres e hijos. Muy bien, pues ahí hay el niño que está allá, de aquel lado ya tiene su disco y tiene su libro, ¿vale? Así que vamos a iniciar con ella, fuerte el aplauso, te detengo. Se llama El Carrusel, la feria ha llegado al pueblo, ¡cuánta alegría! Los niños emocionados ven cómo son acomodados los carritos, las tazas, aviones, motocicletas y el carrusel. Al caer la noche, las luces se encienden y los juegos empiezan a girar. Los niños acompañados de sus papás corren felices para subir a todos los juegos. Sin embargo, en el carrusel hay un caballito que triste se encuentra, porque ningún niño lo quiere. Girando y girando, el carrusel a los niños les da grata felicidad. Subían y bajaban elefantes, osos, perros, pingüinos, jirafas, cebras, venados y caballos. El caballito triste se encontraba, porque le faltaba una pata y ningún niño lo quiere. Llegaron a la feria una señora y una niña, quien emocionada en la fila se formó. Subieron los niños bien contentos, solo un caballito triste quedó. La niña enternecida a su madre pidió, Mamá, quiero subir en ese caballito que triste quedó. Hija, ¿acaso no ves que le hace falta una pata? No importa, mamá, yo quiero subir en él. La madre, complaciente con la niña, en el caballito triste la subió. El carrusel empezó a girar y la niña en el caballito que le hace falta una pata, alegre se ve subir y bajar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, gracias a todo el público hermoso que nos está viendo en vivo y aquí en directo. Muchas gracias, gracias a la señora Laceri por esta invitación. Mi vida, a ti, qué bonito. A ver, ¿dónde está el niño que le vamos a dar el premio? A ver tú, mi amor, ven para acá. Sube de este lado, súbalo, señor, sí. Venga para que reciba su libro y aprendan a leer. Y ese CD, quiero mostrarles este CD de poemas, son 22 temas de mi inspiración y mi propia voz. Como soy escritora y soy poetisa, tengo un sinfín de números de poemas, además novelas, canciones, cuentos, adaptaciones teatrales. Y un final de cuentos que tengo más cíclicos, que pronto voy a dar a conocer, próximamente una adaptación teatral que va a estar en teatro. La niña, se llama La niña y sus amigos, de uno de mis cuentos, pero va a llevar por nombre Rosita y sus amigos. Para que estén al pendiente, mis amiguitos. Muy bien, muy bien. Corta el aplauso para ella, pero ya está aquí el ganador. Hola, mi vida, mira. Está contento y aplaude. ¿Qué le vas a dar? ¿Un libro? ¿Un libro? Para que pinte. Para que colore. ¿Te gusta el libro, mi amor? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ok. Y el disco se lo vamos a dar a esta hermosa que está ahí atrás. Ven para acá, reina. Acércate. A ti, mi vida. A ti, a ti. Sí, mi amor. Eso. Idioma bebé. Ya, ya. Le dijo, gracias. Ven, reina, para que te den tu disco con poemas. Aquí la escritora. Hazte para acá, reina. No tengas miedo, no pasa nada. Tú acércate, la gente es muy linda siempre que viene aquí al programa. Y la señora es una de nuestras seguidoras. Cada ocho días está aquí. Así que, ahí está, entregándole su disco de poemas. Muy bien. Listo. Ahí está. Gracias. Pues, reina. Qué bonito porque están muy cortitos y muy apetecibles para los niños. Así que, si todavía no tienen sueño, otro mamá, ¿no? Y ya entonces, le lees otro chiquito y así es lo que se van durmiendo. Así es. Y, pues, van contentos a la cama porque saben que mamá les va a leer cuentos. Eso es muy bonito. Por favor, no pierdan esa tradición. Amen a sus hijos, apapáchenlos, quiéranlos, enséñenlos, ayúdenles en la escuela. Y verán que van a ser unos hombres prósperos en esta vida. Gracias, reina. Fuerte al aplauso para despedir a Roxana. Dios te bendiga, mi reina. Muchas gracias. Te doy los libros porque ahorita vamos a repartir a los demás niños. Sí, tú ahí está atenta para ver cómo se portan los niños y ahí vamos a darle más. Ah, sí es cierto. Pásame su reconocimiento. Vamos a darle un reconocimiento a nuestra querida escritora. Y es como si le diéramos la patadita con su reconocimiento. Eso, ahí está. A ver, una patadita chiquita. Toma, ahí está. Y vamos a darle su reconocimiento. Ahí, hermano, de nuestro amigo Juan Oscar. Por favor, recibelo, reina. Y foto para el face. Felicidades, amiga. Listo. Y allá la camarita, la camarita. Muy bien. Ahora sí, felicidades. Muchas gracias, mi querida Roxana. Gracias, mi querido Juan Oscar. Y ya están unos chicos ahí que se llama el ballet de Crick Dance. Algo así. Pero vamos a dar, vamos a dar un...